Amor mío, me rompiste el corazón Lo que siento es dolor Y no puedo respirar Lo que quiero es llorar Porque la vida es así Ten el amor después sufrir Lo que nunca imaginé Que no puedo estar con él Porque yo sé que no fui yo Yo te di toda mi vida Mi alma, mi amor Y cuando tú te despiertas por la mañana Y no me ves ahí Recuérdate que tú Lo quisiste así No me ves ahí No me ves ahí No me ves ahí